Marahona ha reconocido como el más grande en la historia del fútbol y tras su fallecimiento hace unos días ha pasado a ser una leyenda. Sin embargo a mediados de los años 90's Marahona cambiaría de deporte cumpliendo uno de sus sueños. Si quieres saber de qué se trata esta peculiar historia, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Uno de los sueños del Diego fue ponerse los guantes de boxeo y subirse al ring, y vería su sueño cumplido cuando se organizó una pelea con el exboxeador Santos Falucho. Así entonces desde el inicio esta particular pelea, que como no podía ser de otra manera Falucho dominaba, pero las cosas que enviarían poco después, ya que cuando el juez quiso separarlos el pelusa no se guardó nada y empezó a darle con todo al juez, quien también le daba a Diego, volviéndose una tangana bastante graciosa, aunque claro el juez no parecía tomárselo en broma. Pero al final de todo terminó con un abrazo entre el 10 y Falucho, ya que se trataba todo de una exhibición amistosa, aunque ahí no acabaría este episodio, pues Marahona decidió dar muestra de su talento con la pelota en medio del cuadrilátero, demostrando así que para lo que nació fue para el fútbol. Terminando todo con un aplauso de todos los presentes. Y este fue otro capítulo en la vida de Maradona, uno que cabe decir poco conocido por la mayoría, pero sin duda muy divertido. Y bueno, si este video te gustó no olvides comentar, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.